de la provincia de Perú, ya encontramos en sala con los invitados del día de hoy, en este cuarenta y cuatro vamos pues que esa damos la bienvenida al nombre de la decana regional, la licenciada Gloria Castillo Sañero, al doctor Rolando Esteban Quispe Cristóbal, quien es médico cirujano, especialista en gestión en salud, médico con especialización en gestión de la calidad, él hemos invitado al día de hoy para que nos hable sobre la importancia de la auditoría en enfermería, es pues uno de nuestros ponentes de hoy educación con quien tenemos convenio y realizamos diplomados en auditoría. Le damos la bienvenida doctor y escuchamos atentamente su presentación. Muy buena noche licenciada Sugey, muchas gracias por el tema de la presentación y saludar, ¿No? A todos nuestros participantes el día de hoy, ¿No? Les agradezco bastante esta invitación que han tenido a bien hacerlo. Ante todo presentarme, ¿No? Yo soy el doctor Orlando Esteban Quispe Cristóbal, docente de hoy de educación, y que hemos estado trabajando ya hace un buen tiempo el tema del diplomado de auditoría en salud, ¿No? Permítame una breve reseña, ¿No? Yo tengo ya más de quince años en el sector, soy médico cirujano, especialista en gestión en salud, y he trabajado también en el en el hospital Hipólito Unánime como auditor médico, también el seguro integral de salud, también he estado como director administrativo en el hospital Santa Rosa, ya hace un buen tiempo, de ahí estuve también en el hospital de solidaridad de FISOL, como director médico también, de ahí estuve en la superintendencia nacional de salud, ¿No? Haciendo tema de supervisiones a nivel nacional, y también he estado en el programa nacional de inversiones en salud. También aparte de haber laborado en salud, en la gerencia central de prestaciones, la gerencia central de operaciones, ¿No? Actualmente en FISAL, y haciendo también igual el tema de consultorías, viendo temas de auditoría, viendo de el tema de mejoras, viendo proyectos de inversión, y en fin, ¿No? Entonces, en esta clase, bueno, quiero vertir un poco el tema de la experiencia, en tratar de repente de resumir justo el tema que me han dado a bien, ¿No? Este presentar, que es la importancia de la auditoría en enfermería, ¿No? Entonces, en ese sentido, quiero comenzar con algunos puntos para poder, ¿No? Buenas noches con todos, así que cualquier consulta o duda, lo pueden estar escribiendo al chat, y, bueno, esta presentación más o menos está para unos treinta y cinco minutos, cuarenta minutos, y de ahí tendremos las preguntas que ustedes tengan a bien hacerlo, ¿No? Que pueden hacerlo a través del chat, ¿No? O al final también igual podemos hacer una conversación al respecto. Ok, comencemos. ¿Por qué es la importancia, ¿No? El tema de auditoría en enfermería, ¿No? Entonces, vamos a, y vamos a ver algunos casos reales, ¿No? Que hemos tenido, ¿No? Cada cierto tiempo hay noticias, ¿No? Al respecto, en relación, pues, a las prestaciones de salud que se pueden dar desde un centro de salud, desde un hospital, ¿No? O una clínica, si sea privada o pública, en fin, pues, ¿No? Se puede dar algunos problemas con nuestros pacientes, ¿No? Esto trata, pues, ¿No? Este trata sobre el tema de una quemadura sufrida por un bebé, pues, ¿No? Cuatro meses de nacido, una lactante, ¿No? En el interior de una institución, ¿No? No voy a poner nombres porque el objetivo no es, ¿No? Mencionar que tal establecimiento hace mal las cosas, o tal personal hace mal las cosas, ¿No? Lo que buscamos siempre es aprender de nuestros errores, ¿No? ¿Qué que pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber ocurrido y cómo podemos evitarlo esto en el futuro, ¿No? Son casos que podrían ocurrir en cualquier establecimiento de salud, ¿No? Aquí en este comunicado menciona, ¿No? Lamentamos lo sucedido con nuestro pequeño paciente y expresamos nuestras maciseras disculpas por lo ocurrido, ¿No? Poniendo a disposición a la familia por la pronta recuperación, en este caso, el alacante del menor, ¿No? Paciente ingresó, ¿No? El pasado diecinueve de septiembre debido a una infección en los bronquios, por lo que se colocó una vía para suministrar los medicamentos. Dicha vía fue colocada por el personal de enfermería en el pie derecho, ¿No? Debido a que se ubicaba la vena con mejores condiciones, ¿No? Procedimiento estándar. A los pocos minutos se evidencia que quemadura en el dorso del pie, por lo que se interviene inmediatamente para notificar el evento adverso y brindarle la atención inmediata, ¿No? Al menor. Debido a que no se puede determinar la causa exacta de la quemadura, el hospital ha iniciado una auditoría de caso para establecer los protocolos de atención brindados, cuyos resultados serán informados a la familia. Asimismo, de existir responsabilidades se actuará según las normas vigentes, ¿No? Lamentamos la situación, ¿No? Toda situación no esperada en nuestros pacientes y reafirmamos nuestro compromiso de velar por nuestros pacientes y brindar una atención especializada y acorde a los procedimientos médicos aprobados y vigentes, ¿No? Bueno, se trata de un caso, ¿No? De un caso real que que ocurrió. En este caso, perdón, en una lactante, ¿No? Esto podría ocurrir en en cualquier establecimiento, ¿No? Es eh se da pues durante el proceso de la atención. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, van a investigar a través de eh realizar una auditoría, ¿No? Entonces, ya tenemos la palabra auditoría, ¿No? Pero a veces, muchas veces, cuando escuchamos esa palabra auditoría, eh rápidamente viene, pues, ¿No? A la mente sanción, ¿No? Este de repente algo punitivo, ¿No? Pero tenemos que apartar dos cosas ahí, ¿No? Primero, lo que tenemos que hacer es aprender del error. ¿Qué pasó con esta paciente, ¿No? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las circunstancias, ¿No? Se siguieron, ¿No? Los protocolos, las guías de práctica clínica, las normas al respecto, o no. Y si no se cumplió, ¿Por qué no se cumplió? No estamos, no vamos directamente, pues, ¿No? A este a castigar o sancionar, ¿No? Aunque suele ocurrir lo primero, ¿No? Eh sancionamos, castigamos, pensando que sancionando, castigando, no va a volver a ocurrir, y eso no es así. Lo primero que tenemos que hacer es investigar, indagar qué pasó y qué ocurrió, ¿No? Otro caso, en otro, bueno, el caso anterior, sí ocurrió en en nuestro país, bueno, y este caso ocurrió en otro país, ¿No? Nuevamente como menciono, no es, ¿No? Este de repente dañar la honra de algún hospital o de algún personal en general, ¿No? Pero miren, ¿No? Que un paciente del hospital X, ¿No? Muere por un error de la medicación, ¿No? El fallecido recibió un fármaco destinado al enfermo de al lado. La familia denunció en la comisaría que el fármaco que lo suministraron era para el enfermo de otra cama, una equivocación en el suministro de la medicación, acabó con la vida de este paciente, setenta y ocho años en este establecimiento, ¿No? Le administraron por bien dovenoso un compuesto presumiblemente de antibióticos, a lo que era alérgico. El remedio estaba destinado al paciente que ocupaba la cama continua de la víctima. La familia del fallecido presentó una denuncia por los hechos ocurridos y decir a un abogado para que se ocupe del caso, ¿No? Entonces esto va a ser puesto pues, ¿No? En investigación, ¿No? Pero bueno, aquí hay que sacar algunas cosas, ¿No? Nadie, ningún personal de salud va a hacer algo adrede, ¿No? Sino producto de la atención pueden ocurrir errores, pueden ocurrir equivocaciones, pero es importante saber qué es lo que ocurrió, ¿No? Para poder nosotros aprender de ellos, porque si no aprendemos de ello, definitivamente estamos destinados a que esto ocurra cada cierto tiempo, ¿No? Una de las explicaciones, ¿No? Que de las tantas que podríamos tener es porque, bueno, en el caso de los sistemas de salud, pues en el caso cualquier sistema, sobre todo en los países desarrollados, cada vez, ¿No? Los sistemas de salud tienen en cuenta la creciente complejidad en los entornos de atención sanitaria, ¿No? Que hacen que los seres humanos sean más propensos a cometer errores, ¿No? Bueno, ahora tenemos antes, de repente, ¿No? Se utilizaban más las vías, y luego vinieron las bombas de infusión, los monitores, equipos de ventiladores, etcétera, etcétera, y cada vez se va haciendo más complejo, ¿No? El tema de salud, y claro, obviamente para tratar de mejorar, ¿No? El tema de la salud de la población, brindando una atención oportuna, ¿No? Y brindando una atención, ¿No? Que nos permita recuperar a nuestro paciente, ¿No? Sin embargo, pues, a lo largo del tiempo, cada vez tenemos equipos mucho más sofisticados, que a veces podemos tener un exceso de confianza, y por ahí también podría haber un un error, ¿No? Involuntario, dicho sea de paso, ¿No? Pero nuevamente, ¿No? Si los sistemas cada vez son más complejos, ¿No? Si la atención cada vez es más compleja, entonces tenemos que tener herramientas importantes para nosotros, ¿No? Tratar de prevenir que algún error pueda ocurrir, ¿No? Bueno, habíamos hablado acerca de la quemadura, habíamos hablado acerca de la medicación, ¿No? Habíamos hablado de que cada vez los sistemas se vuelven más complejos, ¿No? De sistema sanitario, sistema de salud, ¿No? Entonces hay un término que sí debemos nosotros de conocer, ¿No? Que viene a ser evento adverso, ¿No? Imagino muchos de ustedes han escuchado, ¿No? Ese término evento adverso, ¿No? ¿Qué es un evento adverso? Bueno, tenemos una definición, el cual menciona que es el resultado no esperado, o podríamos decir un daño, ¿No? Producto de la atención, producto de la atención en salud, que podríamos tenerlo en consulta externa, podríamos tenerlo en emergencia, podríamos tenerlo en centro quirúrgico, ¿No? En cualquier servicio, ¿No? Dentro de un establecimiento de salud, ¿No? Y que no deriva de la enfermedad, ¿No? Claro, a ver, un paciente de repente ingresa, pues, ¿No? Con, por una apendicitis, lo atienden, ¿No? Se encuentra hospitalizado, pero de repente, pues, ¿No? Adquiere una neumonía dentro del hospital, ¿No? Cumpliendo los, 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 los criterios para llamarlo de neumonía nosocomial. Entonces, bueno, el paciente vino por una apendicitis, pero no vino por la neumonía, ¿No? Entonces, ¿Qué pasó? Bueno, en este caso hubo un evento adverso, una infección, pues, que adquirió dentro del, del establecimiento, ¿No? ¿Sería un evento adverso? Sí, desde luego que sí, porque no vino por ese problema, ¿No? Entonces, eh, sí pueden ocurrir. O lo más frecuente es, por ejemplo, ¿No? Cuando un paciente está en emergencia, ¿No? De repente se le está canalizando, pues, ¿No? En el brazo izquierdo y de repente uno no encuentra, pues, ¿No? Una, una buena vía, este, uno trata de poder sacar y, bueno, al final de repente no tiene éxito. Y, y ahí luego se va en el brazo derecho y de repente sí, ¿No? Ya sea porque el paciente está deshidratado, el paciente es adulto mayor, de repente es el paciente es delgado, de repente es un paciente súper gordito, y es un poco complicado, ¿No? Pero en el brazo izquierdo ya hubo un daño, pues, ¿No? Este, en el tema es una equimosis, ¿No? Ese equimosis caería como evento adverso, claro, desde luego que sí, ¿No? Es un evento adverso porque hay un daño, ¿No? Producto de la atención de salud, ¿No? El producto de la atención de y también debido a múltiples factores, pero claro, él no vino con la equimosis, ¿No? Eso se hizo, ¿No? Ese daño se hizo producto de la atención, pero hay un tema que es importante, que no es voluntario, nadie quiere hacer daño al paciente, el personal de salud, ¿No? Jamás va a querer dañar al paciente, pero producto de la atención pueden existir estos daños, ¿No? Entonces, eso cae como definición de evento adverso, ¿No? Hay algunas otras definiciones, ¿No? Como por ejemplo, incidente, ¿No? Que también es un suceso, ¿No? Una consecuencia de detención sanitaria, pero que no provoca daño. Por ejemplo, ¿No? Si de repente nosotros tenemos un paciente, ¿No? Pediátrico, y de repente, por casualidad, pues, ¿No? A veces uno, así como ocurrió, ¿No? En el caso que les mostré, que dieron una medicación equivocada, de repente también se le da una cantidad equivocada, ¿No? De repente un paciente, ¿No? Un lactante, ¿No? Ahí de repente que le correspondía dos centímetros cúbicos, ¿No? De repente de un medicamento, y de repente de pronto le dan seis, o le dan siete, ¿No? Entonces, ahí al paciente podría ser, o no podría haberle pasado nada, ¿No? De repente se le administró, y no, el paciente aparentemente no tuvo ningún eh daño, pero si ya fue, pues, ¿No? Un tema de de darle una una sobre medicación, ¿No? Eso correspondería a un incidente, ¿No? Se le atendió con algo que no se debía, pero al final no provocó daño, ¿No? Pero si al paciente de repente le le ocurría, pues, ¿No? De repente algún tema, ¿No? De repente si era un medicamento que le podía provocar, pues, ¿No? De repente un daño hepático, un daño renal, o que era susceptible, sí, entonces si hay daño de por medio, ya no es incidente, ¿No? Ya sería un evento adverso. Es importante poder detectarlo, así no haya tenido daño, es importante poder detectarlo, pero no para castigar o sancionar, eso es un tema totalmente aparte, ¿No? Eso no 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 vemos en en el tema de auditoría, ¿No? Que ya lo vamos a explicar más adelante. Lo que queremos es saber qué ocurrió, qué pasó, y cómo evitamos de que esto vuelva a ocurrir en un futuro. Ese es el objetivo. Otra definición es seguridad, ¿No? Lo que buscamos con el tema de seguridad del paciente, ¿No? Es tratar de reducir el daño innecesario hasta el mínimo aceptable, ¿No? Porque mencionar de que no van a haber errores, de que esto este va a ser perfecto y que vamos a llegar al cero error, eso no es eh real, ¿No? Ya vamos a mencionarle que algunas eh otros sectores, ¿No? Que no son de salud, no han llegado, ¿No? Este al cero error, ¿No? Ya vamos a hablar un poquito más acerca de ello, ¿No? Dentro de eventos adversos tenemos una larga lista, ¿No? De de eventos adversos que pueden ocurrir en nuestros pacientes, ¿No? Algunos relacionados como el cuidado, ¿No? Por ejemplo, las úlceras por presión, ¿No? Paciente de repente adulto mayor, que viene con de repente un traumatismo cefalocraniano, ¿No? De grave, ingresa pues a UCI, ¿No? Y está largo el tiempo, ¿No? Tiene una estadía prolongada, ¿No? Y dentro de esa estadía, pues, pueden caer, pues, ¿No? En tener, pues, una úlcera por presión. El paciente no este no vino con esa lesión, ¿No? Pero en el producto de la atención y de repente no se movilizó, ¿No? Y tampoco no se detectó algunos criterios importantes para poder verlo, y bueno, pues, ¿No? Producto del tiempo en estando en UCI, ¿No? Pudo haber tenido, pues, esta úlcera por presión. Y, bueno, también el tema de quemaduras, algunos problemas respiratorios, en fin, ¿No? Producto de, ¿No? De relacionados con el tema del cuidado, ¿No? Hay otros eventos adversos que son los clásicos con respecto al tema de la medicación, ¿No? Dar sobre medicación, o dar una medicación equivocada, o, ¿No? Etcétera, etcétera, nos puede llevar también igual a tener eventos adversos con nuestros pacientes, ¿No? Algunos relacionados con las infecciones nosocopiales, ¿No? Que de repente con dispositivos que tienen el paciente, ¿No? Catéteres, ¿No? Sondas, entonces, también igual pueden provocar, el paciente no vino con, por ese problema, ¿No? Sin embargo, puede haber una sobreinfección producto, ¿No? De, de la atención. ¿Es necesario? Sí es necesario, pero siempre evaluamos el viejo beneficio, y también los cuidados que debemos de tener, ¿No? Un punto importante es el lavado de manos, por ejemplo, ¿No? Y seguir todos los protocolos de vía seguridad, a fin tanto de proteger a los pacientes como proteger al personal de salud, ¿No? Entonces, eso también igual es importante. Hay otros eventos adversos relacionados con el procedimientos también, desde luego que sí, ¿No? Un procedimiento podría tener pues alguna falla, algún error, ¿No? Si el equipamiento de repente no es el adecuado, en fin, ¿No? Otros relacionados con el diagnóstico, ¿Por qué? Claro que sí, ¿No? Si nosotros nos retrasamos en el diagnóstico de un paciente, porque de repente, ¿No? Este, no hay los exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, también, ¿No? Es es relacionado y catalogado como este eventos adversos, ¿No? Un error en el diagnóstico también desde el de la misma forma, ¿No? Así nosotros tenemos una larga lista de eventos adversos, es decir, de daños que ocurren en el paciente producto de la atención en salud, ¿No? Pero, eh, claro, esto no ha sido de manera intencional, ¿No? Para absolutamente nadie, ¿No? Esa es una definición importante que debemos de tener, ¿No? Pero si ya estamos pensando de que existen daño, ¿No? Producto de que podrían haber errores, podrían haber algunos aspectos, ¿No? Que que provoquen que que ocurra este daño, entonces, lo racional, lo lógico es estudiarlo, ¿No? ¿Qué pasó con con un caso puntual? ¿Qué ocurrió, ¿No? ¿No? Como por ejemplo lo que le mostré al inicio de esta charla, ¿No? Ya hace buen tiempo, ¿No? Ya han salido bastantes eh papers, documentos, ¿No? Relacionados al tema de eventos adversos, ¿No? En el año mil novecientos noventa y nueve salió una publicación del Instituto de Medicina de Estados Unidos, ¿No? El cual eh fue llamado, ¿No? Errares humano, ¿No? Construyendo un sistema de salud seguro, ¿No? Entonces aquí en este Errares Humano, ¿No? El Instituto de Medicina de Estados Unidos, ¿No? Menciona que existe una alta prevalencia de estos eventos, de estos eventos adversos, ¿No? Que aún reporta la literatura mundial, ¿No? En los Estados Unidos, ¿No? Y nosotros imaginamos Estados Unidos y todos los países europeos, ¿No? Como los sistemas de salud más seguros, pero fíjense, ¿No? Que a pesar de ello, cien mil pacientes morían cada año, no como producto de su enfermedad, sino como producto de errores en la atención en salud, en general, ¿No? Algunos por el tema de identificación, por ejemplo, de la persona, ¿No? Quietito, eh, un error puede ser fatal, Gutiérrez. Y acá, López, doctor, yo soy López. Así como ocurrió también con el tema de la medicación, ¿No? Que vimos al inicio, ¿No? Entonces, hay errores dentro del proceso de atención, ¿No? Que 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 pueden ocurrir. Entonces, también en en esta publicación, ¿No? Eh, eh, y en general, ¿No? En en papers que salen evaluando eventos adversos, se preguntan, ¿No? Oye, mira, en salud nosotros tenemos alta cantidad de eventos adversos, ¿No? De errores en general, podríamos denominarlo, ¿No? Pero y en otros sectores también existen errores, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Eh, la industria, eh, eh, en general, toda industria, eh, podría tener fallas y errores, ¿No? Pero no vemos tantos errores de repente, como si podríamos verlo de repente en el tema de salud, ¿No? Es más, ¿No? Como ya les había mencionado, ya desde hace un buen tiempo se viene estudiando este tema de los eventos adversos, ¿No? Pero no solamente, bueno, el tema de salud es por un lado, pero ¿Y por qué no miramos otros sectores? Por ejemplo, el sector de industrias, ¿No? Por ejemplo, el sector aeronáutico, ¿No? ¿Hay errores ahí? Desde luego que sí. ¿Y qué hicieron ellos para analizar sus errores? ¿O cómo superaron el tema de sus errores? Uno de los ejemplos clásicos es el tema de la industria aeronáutica. ¿Cómo la industria aeronáutica, ¿No? Acá como se dice, ¿No? Eh tiene un error de uno en un millón. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un error cada millón de vuelos. ¿No? Y eso cada millón de vuelos no significa que que el que el avión se vaya acá, puede tener algún desperfecto y que se puede analizar, ¿No? Saben ustedes muy bien, ¿No? Que el tema de eh los vuelos a ellos es son mucho más seguros que ir por tierra, ¿No? Claro, ir por tierra es más inseguro porque los accidentes por tierra son más frecuentes que los accidentes aéreos, ¿No? Pero si de repente analizamos en el tiempo, claro, había más accidentes aéreos, ¿No? De repente, ¿No? A inicios del siglo anterior, pues, ¿No? Mil desde están desde que se comenzaron los vuelos, ¿No? En en este caso los vuelos comerciales, ¿No? Y cada vez han eh disminuido y reducido el número de caídas de de aviones hasta que prácticamente que caiga un avión es un acontecimiento, ¿No? Este que salen todas las noticias a nivel mundial, ¿No? Bueno, tantos ellos como otras industrias, ¿No? Por ejemplo, la industria nuclear, ¿No? De Chernóbil, un reactor nuclear, ¿No? En Ucrania, en la antigua Unión Soviética, ¿No? Explosionó, ¿No? Hubo errores de por medio, pero bueno, que que esto no no detuvo el avance, ¿No? De de la industria nuclear, ¿No? Hay también otras industrias nucleares en otros países, pero ya han desde el año ochenta y cinco a la fecha, no han habido errores así tan fatales como ocurrió en Chernóbil, ¿No? ¿Y cómo hicieron ellos, ¿No? Como ellos sí eh mejoraron y el tema de salud no mejoró, ¿No? Por ejemplo, acá hacen la comparación, ¿No? La industria aeronáutica tiene un error cada millón de vuelos a diferencia de la atención sanitaria que alrededor es uno de trescientos. ¿Qué quiere decir? Que un paciente cada trescientos que ingresa pues a un establecimiento de salud va a tener un un evento adverso, ¿No? Entonces, bueno, imagínense que ustedes que la industria aeronáutica, ¿No? Tenga un error cada trescientos vuelos, la pregunta sería, ¿Viajarían en avión? Bueno, quizás no viajarían, ¿No? Porque no es tan seguro, ¿No? Mira, de uno en trescientos, ¿No? Pero bueno, como estas industrias sí mejoraron y como el tema de este de salud no no mejora tanto. Primero, estas industrias entendieron algunas cosas que son importantes, ¿No? Primero aceptaron que los errores son parte de la condición humana, por lo tanto, es imposible de eliminar en las actividades que intervienen los seres humanos. Eso es importante, un piloto de un avión es un ser humano y podría equivocarse, podría equivocarse, y si se equivoca, es fatal, ¿No? Entonces, ¿No? Ante ello, lo que han hecho es generar, pues, ¿No? Algunas actividades de control. Ya ustedes, por ejemplo, cuando suben un avión, ahí está todo protocolizado, ¿No? Saben en qué momento ingresan, ¿No? Saben cómo distribuir las maletas, cómo se distribuye los pasajeros, ¿No? Hay una hermosa que va mencionando al respecto. Si ustedes ven por la ventana, van a ver que también hay una persona que está con un tablero apuntando, mirando todo, ¿No? Que se encuentra, pues, este todo en orden. El combustible también tiene protocolos para poder poder estar cargando. También igual hay checklist de por medio para ver que todo esté en orden, ¿No? O sea, es decir, han generado una serie de actividades para que el vuelo sea lo más seguro posible. Y si en caso hubiese algún accidente, como ustedes ven también, ¿No? Las aeromosas, pues, enseñan el protocolo a todos los pasajeros, ¿No? Cuáles son las salidas, qué es lo que se tienen que hacer, el chaleco, etcétera, etcétera, ¿No? Entonces, desde ello, bueno, cada vez, pues, los errores aeronáuticos, ¿No? La industria aeronáutica ha disminuido, ¿No? No a cero, ¿No? Nadie puede asegurar de que no puede haber un problema aéreo, pero cada vez que existe un problema aéreo, empiezan a analizar, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Imagínense, ¿No? Este, las caídas de los aviones, ¿No? A pesar de que de repente pudo haber ese perdido, ¿No? Este producto de la caída en medio del mar, pues, cada avión tiene la caja negra, ¿No? Y la caja negra es una caja en el cual tiene, ¿No? Los audios de la última conversación que tuvo el piloto, ¿No? En caso de un accidente fatal, ¿No? ¿Y por qué pusieron la caja negra? Para saber exactamente qué ocurrió, ¿Qué pasó con ese avión, ¿No? Y pero ¿Para qué querían esa información? Para aprender, ¿No? Y ver qué podemos hacer para no cometer los mismos errores. Y generar algunas acciones que en todo el sistema aeronáutico simplemente para evitar que otro avión se caiga. En pocas palabras, analizan el error, aprenden el error, y generan acciones importantes para que este error no vuelva a ocurrir, o al menos disminuir las probabilidades de que ocurran, ¿No? Es así como estas industrias vieron, ¿No? Pero lo primero es que aceptar todo lo que es manejado por un ser humano es susceptible a cometer errores. El mejor cirujano, el mejor, la mejor enfermera, el mejor profesional puede cometer errores, desde luego que sí, es un ser humano. De repente, ese mejor profesional, este, estuvo, de repente, posguardia, y obviamente el cansancio puede hacerme ella, porque de repente, pues, no, tuvo que cubrir a otro paciente, a otro, perdón, a otro de repente, pues, otro colega, o de repente, pues, no tuvo problemas familiares, de repente también tuvo problemas X, ¿No? Nadie conoce la vida de otro, ¿No? Entonces, todo aquello que sea manejado por un ser humano puede ser susceptible a cometer errores, por mejor profesional que sea. Por lo tanto, debemos generar, ¿No? Algunas acciones importantes para que no se vuelvan a cometer los errores, pero primero tenemos que analizarlos, tal como hacen otras industrias, ¿No? Segundo, ¿No? Evaluaron que era necesario cambiar las condiciones facilitadoras, ¿No? De errores en el que trabajan las personas, ¿No? Por ejemplo, ¿No? En el tema de la industria aeronáutica, ¿No? Antiguamente todo dependía del piloto, ¿No? Él manejaba, pues, ¿No? El timón y bueno, y dependíamos de ello, ¿No? Pero ahora no, ya la ciencia va avanzando, ya hay pilotos automáticos, hay sensores, ¿No? La tecnología también va tratando de incorporarse, ¿No? Para hacer que el vuelo sea lo más seguro, ¿No? Entonces, ya hay tantos controles, aparte de los mismos procedimientos de evaluar, aparte de asegurarse de que el piloto esté descansado, etcétera, 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 a fin de tener seguro, ¿No? Lo mismo también ocurre con el tema de salud, ¿No? Cada vez estamos formando más guías de práctica clínica para poder al menos tener, pues, ¿No? Parámetros muy cercanos para que se pueda brindar una adecuada atención. Lo mismo de tener protocolos, lo mismo de tener checklist, por ejemplo, el checklist de cirugía segura, ¿No? De la OMS, ¿No? Que también es importante justamente para poder evitar equivocaciones, errores que podamos tener con nuestros pacientes, ¿No? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que los errores, ¿No? Humanos, las condiciones, ¿No? Que cualquier persona, ¿No? Pueda profesional, pueda manejar de repente, pues, una cirugía, un procedimiento, podría tener errores, ¿No? Pero si nosotros tenemos algunas acciones para tratar de evitarlo, se puede hacer. Y en tercer lugar, lograron aprender de sus errores, modificando los procesos de sus complejas actividades, desarrollando barreras para evitar los desvíos de los mismos, y así disminuyeron enormemente las posibilidades del error. Es importante aprender de nuestros errores. Entonces, ¿Cómo, qué podemos hacer para prevenir o disminuir la probabilidad que hasta, o que esto vuelva a pasar, o cualquier error que hemos visto, ¿No? En las diapositivas iniciales. Bueno, ahí viene el tema de la auditoría, ¿No? La auditoría es una de las herramientas de la calidad muy importante, ¿No? Muy interesante, en el cual nos va a permitir analizar por qué ocurrieron los errores, ¿No? Pero específicamente auditoría, ¿Qué significa? Bueno, auditoría viene del latín audire, ¿No? Que significa oír, escuchar, ¿No? De cuyo sustantivo auditum deriva no solo audición, sino también el tema de auditor, ¿No? Porque el auditor tiene que escuchar y tiene que también ver, tiene que empaparse, ¿No? Como dice aquí, antiguamente venía de audire. ¿Por qué no estaba sistematizado probablemente el tema de todo lo que es el procedimiento de auditoría que ya les voy a mostrar más adelante, ¿No? Pero el auditor tiene una de las características que es escuchar, ¿No? Y también leer, ¿No? Entre otros términos o vocablos afines. Entonces, auditar proviene del verbo oír, ¿No? Se trata de una confrontación entre una situación observada y el marco referencial normado, ¿No? Técnica o administrativamente, ¿No? Vamos a pasar, ¿No? Porque ya un poquito estamos con el tiempo sobre cómo es el proceso de auditoría, ¿No? Como se mencionó en la definición, hay una confrontación, hay una comparación, ¿En qué? Entre una situación observada, ¿No? En este caso, en el tema de salud, la situación observada es la atención que tenemos de nuestro paciente, ¿No? Cuando nosotros hacemos la atención de nuestro paciente, todo lo que hacemos en el paciente, ¿Dónde lo consignamos? En la historia clínica, ¿No? Cuando nosotros revisamos una historia clínica, ahí vemos, ¿No? Que se le realizaron procedimientos, qué es que lo que se le hizo, que se consignó, y todo ello. Y eso es importante, ¿No? Porque lo que no se encuentra en la historia clínica, bueno, no podríamos dar fe que se realizó. Por eso que en la historia clínica nosotros debemos plasmar todo aquello que se ha hecho en el paciente. Claro, nosotros no vamos a hacer una confrontación en ese mismo momento que se está brindando la prestación, porque no es factible de poder hacerlo, ¿No? Hay que salvar la vida del paciente, etcétera, etcétera, ¿No? Pero lo que sí podemos hacer es ya posteriormente revisar la historia clínica y ver, ¿No? Si es que ese paciente le brindaron todas las adecuadas atenciones respecto a su diagnóstico, ¿No? Para ello vamos a tener que comparar, ¿Entre qué? Entre la historia clínica y algunos documentos que nosotros le llamamos criterios de auditoría, ¿No? ¿Qué es un criterio de auditoría? Son los documentos que el cual se encuentra cómo nosotros deberíamos atender. ¿Cuáles son esos criterios? Podría ser, por ejemplo, ¿No? La norma técnica, ¿No? Ciento treinta y nueve de gestión de historia clínica, donde nos dice cómo nosotros debemos registrar la historia clínica, ¿No? De, ¿No? El que tiene que tener firme y sello cada atención, tiene que estar los nombres y apellidos del paciente en cada uno de los formatos, ¿No? Debemos nosotros, ¿No? De describir tal cual se menciona en la norma técnica. Muy aparte de ello, podemos tener algunas guías de práctica clínica, si este paciente era un paciente diabético, deberíamos nosotros utilizar, de repente, una guía de práctica clínica de diabetes. Si se le realizó procedimiento, de repente tenemos protocolos de cómo se debe realizar el procedimiento, ¿No? Y empezamos a comparar. Este procedimiento se realizó en función a lo que dice el protocolo y empezamos a ver. Para poder analizar o ver, ¿No? Si es que se realizó conforme a lo que dicen, ¿No? Los criterios, o no se realizó conforme. Y eso se denomina hallazgos. Cuando nosotros confrontamos tanto la historia clínica como estos criterios de auditoría, tenemos los hallazgos. Que pueden ser hallazgos de conformidad, que es conforme a lo que dicen las normas, guías, protocolos, resoluciones ministeriales, ¿No? De apretos supremos, reglamentos, etcétera. Bueno, si está conforme, ¿No? Lo que se está en la historia clínica, bueno, serán pues hallazgos de conformidad. Pero si de repente, ¿No? Se han pasado algún paso del procedimiento, no se ha realizado conforme a las normas, van a ser hallazgos de no conformidad. Y luego de ver estos hallazgos, sobre todo los hallazgos de no conformidad, tenemos que analizar y evaluar por qué no se ha realizado, ¿No? Conforme a lo que dicen las normas y, ¿No? Los criterios de auditoría, ¿No? Para ello sacaremos nuestras conclusiones, ¿No? De cada uno de por qué no se ha realizado, para finalmente dar nuestras recomendaciones, ¿No? Hubo algunos errores, ¿No? En el cual de repente no se han dado conforme a la atención, ¿No? Siguiendo los criterios, ¿No? Pero nosotros tenemos que recomendar, ¿No? Justamente, ¿No? Para que esto no vuelva a ocurrir. De repente, ¿No? En los hallazgos, ¿No? No estaban los nombres y apellidos completos, ¿No? Del paciente, ¿No? Porque si no están los nombres y apellidos completos del paciente, bueno, el formato se puede perder, y podría caer de repente en una historia clínica que no le correspondía, y podría haber sido la causa, por ejemplo, de el segundo caso que les mostré al inicio, ¿No? De esta presentación. Es importante, por ejemplo, la norma técnica menciona que hay que consignar, ¿No? En las hojas de balance hídrico, ¿No? En el tema del peso, talla del paciente, ¿No? Es importante, por ejemplo, consignar el peso, desde luego que sí, imagínense, ustedes tienen un paciente hospitalizado, y de repente es un paciente con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o insuficiencia cardíaca, ¿No? Y sabemos que estos pacientes retienen líquido, evaluar el peso es importante, ¿No? Claro, porque de repente ustedes ven que en la historia clínica no registraron el peso, bueno, es una no conformidad, pero de repente alguien podría decir, bueno, pero no se consignó el peso, ¿No? Total, eso no tiene impacto, pero si tenemos un paciente, ¿No? En esas condiciones que les menciono, y que retiene el líquido, para yo poder saber si es que el, la terapéutica, ¿No? Que se le está dando a este paciente, está dando efectos, yo tendría que comparar al menos su peso de ahora con el peso anterior, ¿No? La diuresis también, entre otras cosas, ¿No? Pero de repente si el día anterior no tengo el peso del paciente, ya tengo un factor menos para yo poder saber si es que estoy yendo bien o no estoy yendo bien con mi paciente, ¿Y eso repercute en atención? Desde luego que sí, por eso el adecuado registro, el seguir las guías, protocolos, normas, es importante, ¿No? Y en la auditoría es lo que nosotros vamos a detectar. Vamos a detectar, pero no solamente debemos de quedarnos en detectarlo, sino analizar, evaluar, ¿No? Y dar recomendaciones al respecto, ¿No? Si no se consignó, de repente mejoramos los formatos, de repente tenemos que este capacitar al personal, ¿No? Etcétera, etcétera, ¿No? Tenemos que analizar y ver, pero eso lo vemos ya en el proceso de auditoría, ¿No? Finalmente algunos criterios que son importantes dentro de la auditoría, ¿No? Les había hablado de la norma técnica de gestión de historia clínica, ¿No? La norma técnica ciento treinta y nueve, sí, muy importante, porque nos dicen, pues, ¿No? El tema de cómo nosotros debemos de registrar, ¿No? Dentro de la historia clínica, saber y comprender, es una norma muy amplia, muy interesante, pero es desde el punto de vista normativo, sí debemos nosotros, entender siempre nuestra práctica cotidiana. Y otra norma que también es importante, es la norma técnica cero veintinueve, ¿No? Es la norma de auditoría de la calidad de atención en salud, ¿No? Es una norma en la cual nos dice cómo es el procedimiento de auditoría, ¿No? Y también la parte administrativa de cómo nosotros manejamos, ¿No? Los comités de auditoría, ¿No? Todas esas normas son amplias, muy interesantes, ¿No? Para poder nosotros saber cómo utilizamos la herramienta de la auditoría para mejorar nuestras prestaciones, ¿No? De salud, ¿No? Al final, ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder nosotros, ¿No? contribuir, como dice la finalidad de esta norma técnica, ¿No? A mejorar la calidad de atención en todos los establecimientos de servicio y servicios médicos de apoyo, ¿No? A través de esta herramienta muy importante, muy interesante, como es el tema de la auditoría, ¿No? Bueno, eso es lo que quería traerles el día de hoy, a grosso modo, ¿No? El tema de poder mencionarles, ¿No? El porqué de la importancia de la auditoría, ¿No? Entonces, nosotros queremos mejorar, contribuir también igual, ¿No? Con nuestro granito de arena, en poder capacitar al personal de salud de manera general, ¿No? Porque, claro, a veces uno piensa que de repente, pues, ¿No? El tema de mejorar la salud, ¿No? El sistema de salud peruano va a depender, pues, ¿No? De 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 un ministro, de de repente de de gerentes, del director del hospital que va a venir y va a cambiar la situación de nuestro sistema de salud, pero en realidad no va a ser así, ¿No? Creo que los cambios van a venir de abajo hacia arriba, cada uno desde su servicio, desde su departamento, desde donde esté como personal asistencial, administrativo, ocupando un cargo, o no ocupando un cargo, puede contribuir a mejorar la calidad de atención, ¿No? En beneficio de de la población, ¿No? Que es lo que tanto buscamos. Y bueno, como vea, lo que buscamos es contribuir con este granito de arena. Muy bien, eso es lo que les quería traer el día de hoy, y no sé si hubiese alguna consulta, alguna duda, los escucho, ¿No? Los puede escuchar si levantan su manito, ¿No? O en su defecto también pueden escribir en el chat, ¿No? Al respecto de esta charla, ¿No? Muy bien, muchísimas gracias a Beducación, quien ha pues hoy día acompañado nuestro jueves turquesa, con una excelente ponencia en lo que respecta a auditoría, en enfermería, y la importancia que tiene, nosotros como consejo de la 24 de la provincia, nos pusimos un gran reto de poder tener más auditoras en salud en nuestro consejo regional, hemos tenido una cantidad de más o menos 150 egresadas en el año pasado, creemos para el 2024 también, somos más de tres mil enfermeras en la región, tener al menos pues un veinte a treinta por ciento de enfermeras auditoras, que es lo que se necesita en este contexto de lo que vivimos actualmente. Los esperamos por la próxima semana, con una edición más de jueves turquesa, también tenemos otra invitada de lujo que nos va a ayudar con otro tema que tenemos que actualizar en la enfermería, así como también le invitamos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, para que se enteren de las actividades que venimos realizando como fin de año. Muchísimas gracias, estimados colegas, a Beducación, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.